Salud para mis amigos del PIN, para Pedro García, para Miriam y toda la gente que nos necesita de Breddington, que la pasen bonito, que se diviertan, a la gente que vende sandía les saludamos, a los que venden cebolla, a los que venden naranja, a toda la gente trabajadora que está aquí presente, que hoy les pusieron de venir a gozar y a divertirse con sus amigos los pajaritos, que yo se los pague lo que nos pongamos con música, este corrido se llama el coñudo del mundo, allá para mi sobrino al lado, para mi sobrino Gerardo, para mi sobrino joventino, que anda como quiere, dice tío, ahora sí, ahora sí, ok, para Anamarro les saludamos con cariño, Anamarro, ok, a la gente de la serie les saludamos, ya la tienen lista los años, vamos a saludar a Chepa, a mi copita Marcos, a la familia de Saucedo, a la familia de Monajón, en Santa, esos goma Marcos, abracenla que lo parezca menos, eso, a la Chepa, para a la gente de Luvianos, y a la gente de Paso de Guayabal, les saludamos con mucho cariño de Emero, tierra caliente, son del agua, mi día a día y este corrido que canto, va a ser gallo, que castra mi vida, inocente, mentir y amor, y este corrido, recalcamos en florida, hombre de pocas palabras, pero de amor sobrado, son amigos muy sinceros, alegres y enamorados, la pobreza que tenían, junto a ella lo superaron, los hijos quedaron solos, pues les mataron su padre con palo y con palento, que han salido para adelante, y el saludo para adelante, y el saludo para la SILA, ¡Aquí le mando un saludo con más quesos y minervos! ¡Aquí le mando un saludo con más quesos y minervos! ¡Aquí le mando un saludo con más quesos y minervos! ¡Pa festejar a los girantes! ¡Y eso eres fuerte, chanquiri! ¡Corridor de nuestros padres! ¡Traian mujeres y berí! ¡Que revientan al fiestarse! ¡No se creen que se quere un saludo con más quesos y minervos! Muy seguido se divierte en los Estados Unidos a los Tres Hermanos Díaz Los canto su querido